La industria 4.0 representa una oportunidad para las empresas que se preparan de manera juiciosa, pero también puede ser una seria amenaza para quienes no lo hacen. Esta industria 4.0 la vamos a analizar con Pedro Garza, que es el director de canales para Latinoamérica de la firma Epicor. Pedro, bienvenido a Negocios en tu Mundo para hablar de la industria 4.0. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar, Pedro, entonces por definir qué es industria 4.0 desde la perspectiva de una persona como usted que lleva más de 20 años en la industria. Sí, Juan Carlos, mira, la industria 4.0 tiene referencia a lo que viene desde la revolución industrial y el número viene porque lo ubican en el cuarto punto creciente que ha sucedido a través de la historia. La primera la ubicamos por allá de los años, finales de los 1700, 1790, donde pues se vio la primera revolución debido a todo lo que fue la creación de la maquinaria, industrial, la imprenta, etc. La segunda fue a principios de los 1900, ya con lo que es la locomotora, los equipos nuevos también a través de vapor. La tercera, finales de 1960, a principios de los 70, con la creación de los microchips, microchips que empiezan a generar más intercambio de información entre los equipos y recientemente se habla de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0 que abarca la generación ya del intercambio de información y de transformación digital donde ya los equipos, las máquinas y las personas colaboran entre ellos para buscar un fin común de darle un beneficio al consumidor. Internet de las cosas, Big Data, transformación digital, impresión 3D, en fin, hay muchos elementos que tienen que ver con esta industria y Pedro nos va a ampliar, nos va a explicar qué yo tener en cuenta para prepararme adecuadamente para esta industria 4.0. Bien como lo comentas, hay varios elementos que intervienen, ¿verdad? Para cada compañía, industria, sector o vertical puede ser diferente pero por nombrar algunos de manera general, cuestiones como el Internet de las cosas, ¿sí? Donde ya empezamos a ver cuestiones como reloj inteligentes ya inclusive empiezan a poner en cuestiones de consumo masivo como dentro de los automóviles, dentro de las llantas inclusive tecnologías de chips para leer el uso, los consumos, etc. Y también las preferencias del uso de los productos de los clientes, ¿sí? Otro, pues viene siendo también muy escuchado que se ha manejado es el ERP. El ERP, bueno, como todos sabemos es parte de una tecnología informática donde se trata de automatizar los procesos a lo largo y ancho de una compañía desde lo que son compras, ventas, inventarios, producciones, contabilidad, etc. Y otro elemento más que estaría funcionando dentro de esto es los pequeños elementos que se van a ir conjuntando para hacer lo que llamamos una disrupción del mercado. Algunos elementos que te puedo decir, por ejemplo, los empezamos a ver con las aplicaciones, las famosas apps que hoy empiezan a trabajar, ¿sí? Y que ya empiezan a cambiar los conceptos que conocemos como Uber, que conocemos inclusive como domicilios, comidas que uno pide y otros elementos más que ya no nada más es pedir, sino también que te genera inteligencia para saber y poder predecir qué es lo que va a querer ese cliente o ese consumidor final con el fin de poderle otorgar el mejor servicio posible. Entonces es importante recalcar que mucha de esta transformación va enfocada a eso, a cómo darle mejor servicios ofrecidos hacia los consumidores finales. Está claro entonces que esta industria 4.0 tiene un enfoque muy fuerte en el cliente y ahora Pedro nos va a ampliar y además a dar ejemplos concretos sobre cómo es posible predecir el comportamiento de ese consumidor final a partir de la tecnología que ya está disponible. Sí, Juan Carlos, mira, hoy en día, bueno, ya se empiezan a ver cuestiones muy interesantes donde buscan brindarle al cliente, a ese consumidor final, mayor enfoque para poder cumplir sus expectativas. Como muchos saben, bueno, ya desde el diseño de un carro ya empiezan a hacer, antes era una selección de modelos, ahora hay algo que se llama en la industria la configuración de deseo del cliente, las configuraciones de gustos y preferencias donde ya uno va armando el carro por el tipo de llantas, los colores, los interiores y eso puede pasar ya directamente a la planta y se hace lo que se llama una configuración bajo pedido o un ensamble bajo pedido. No es que ya estén los carros hechos, sino ya de acuerdo a esas configuraciones se van a empezar a armar esos carros. Otro ejemplo que podemos ver claramente también, ya podemos encontrar cuestiones de consumo de uso masivo, donde ya están tratando de las tecnologías avanzar inclusive a cuestiones como las neveras, donde ya puede empezar a leer los consumos que tiene y que esta nevera tenga la inteligencia suficiente para conectarse con los mercados o supermercados y automáticamente genere, por ejemplo, un resurtido de leche, un resurtido de jugo o de cualquier elemento de consumo ya masivo. Entonces es donde empezamos a ver este internet de las cosas, esta forma de trabajar con darle ese beneficio a ese consumidor final. Bueno Pedro, ¿y cómo aplica este tema para las empresas pequeñas y medianas de Euroamérica? Porque definitivamente frente a lo que está pasando hay que prepararse para que nos vaya muy bien. Claro que sí, ese es un tema muy importante, Latinoamérica por lo general es un lugar donde hay una gran cantidad de empresas de estas pequeñas y medianas famosas o conocidas como pymes y estas pymes se vuelven como empresas satélites de empresas más grandes, donde empiezan a vender servicios, productos o componentes para armar ese producto final que busca ya el consumidor final. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener estas empresas? Bueno, es apertura a empezar a interlazarse a través de una transformación digital para poder recibir información de primera mano, muchas veces de esos clientes que son ese primer nivel, empresa grande, que se la pasa al segundo y a veces hasta el tercero, cómo unir esa cadena de suministro que se vuelve automáticamente desde una orden de compra de uno se vuelve ya un pedido a surtir y automáticamente a lo mejor un servicio adjunto para brindar eso. Existen muchas tecnologías que están al alcance del mercado específicamente para las industrias pymes, ERPs que están pensados para la industria pymes específicamente, así como módulos y cuestiones operativas de sistemas actuales, plataformas digitales, que permiten de una manera fácil económica. Hoy en día también estamos viendo mucho la parte de la nube. La nube es una revolución también que nos permite para esas pymes poder acceder a esas tecnologías bajo un formato de renta o arrendamiento sin llegar a costos muy fuertes de inversión. Entonces, el concepto en general para que estas es que tengan esa mente abierta, que desde la alta dirección dueños de esa pymes tengan esa visión y la puedan bajar hacia el resto del equipo y que adopten estas nuevas tecnologías y puedan interlazarse rápidamente con estas otras compañías de segundo o primer nivel. Pedro, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante al programa. Gracias Juan Carlos, encantado y cuando gusten a sus órdenes. Muy bien, este negocio es en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.